Cardiólogos aprendiendo sobre diabetes, endocrinólogos actualizándose en temas de salud cardíaca. Este ecosistema de aprendizaje es muy común en el mundo médico, pero este año destacó en el Control 3 de Sanofi. Tuvimos la oportunidad de observar esa interacción y también de entrevistar al señor Marcel Nomoto, él es director de mercadeo de Sanofi Copac, nos dio una breve entrevista que queremos compartir con ustedes. Soy Lorena Martínez, esto es Salud Panamá, bienvenidos. Los pacientes son la prioridad número uno de Sanofi y para llegar a los pacientes lo hacemos a través de los doctores. Y por eso a nosotros la educación y compartir data nueva, los estudios más actualizados es fundamental para que los doctores se sientan más seguros en tratar a sus pacientes de la mejor manera posible. Ya tenemos cardiólogos, endocrinos, generales, familiares y estamos hablando de esta triple meta que conecta todo eso. Entonces a mí es súper chévere ver que en la sala que tenemos temas de diabetes se encuentran un montón de cardiólogos. En la sesión de cardio los endocrinos tienen interés y eso a nosotros es muy valioso, ver que los doctores también tienen la oportunidad de aprender un poco más sobre otros productos, sobre otras enfermedades que no necesariamente hacen parte de su rol, pero realmente que se conectan. Entonces proveer esta oportunidad a ellos nos trae mucha alegría.